Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otra vez, otra vez en Metal Gear Solid, realidad virtual misiones, siempre lo digo mal, ¿por qué? porque me da la gana, siempre digo el orden mal, pero antes de nada quiero informaros de que desde ayer mi ordenador vuelve a tener esos problemas de reinicio, se reinicia cuando le sale de los cojones y no lo entiendo, de momento no me ha pillado en grabación, pero no he grabado aún, son las 12 de la mañana y ya ha ocurrido 3 veces, entonces uno piensa que se va a cagar en todo hoy, ¿me cagaré en todo? puede ser, y espero que no, hoy toca la Stinger, último modo de la Weapon, a ver, destruye todos los blancos y a la meta, vale, vamos a ver como lo hacemos, primero, tengo que saber donde están los blancos, vale, el blanco me imagino que se irá moviendo, vale, a ver, ¿dónde está el blanco? blanquito, joder, de verdad, había un blanco, que realmente me está vacilando, ah, es que lo tengo encima de mí, joder, y, bueno, oye, mejorable Snake, mejorable, intentando tardar mucho, y lo digo porque, si no, al final me voy a quedar sin grabar hoy, por la mierda de ordenador, vale, primer nivel, superado, no sé, quizá en algún momento haga alguna transición, porque no me feo ni un pelo de esto, y como se reinicie, me voy a cabrear, mucho, a ver, vamos a situarnos, esto ya no es tan fácil como parece, no, 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 no es tan fácil, ¡eh! es la primera vez que me lo indica, joder, por fin, vale, pues, me viene bien saberlo, eso sí, los otros, aquí hay uno, pero, el otro estaba por la parte de atrás, me parece a mí, así que vamos a tener que encontrarlo, localizarlo, he visto ahí, opa, vale, aquí está, eh, a la derecha me dejan el cono, muy bien, conito, ven aquí, bonito, vale, de momento, todo está bien, eh, tanto del juego como del ordenador, a ver lo que, ¡coño! ¿esto qué es, tío? Madre mía, de verdad, yo no sé el juego que se ha tomado, pero no le ha hecho ningún bien, y se supone que yo tengo que superar esto en el Time Attack, vale, pues nada, habrá que creérselo, vale, el impacto le ha dado, le ha dado al otro, eso es bueno para mí, es para que baja, no, no, baja, pero es que aquí abajo sí que había uno, vale, míralo, un momento, ¿dónde cojones estás? Joder, menudo, ¡gamberro! ¿qué hace ahí abajo? Pregunto, eh, vale, le he dado, bueno, vamos a subir ya, porque creo que la parte inferior no debe haber nada más, quizá la lieparda, de momento, a ver, pero, lo rojo sale cuando quiere, ¿no? Cuando le da la gana, fuera, ¿vale? Menos mal que existe eso rojo, porque si no, tardaría mucho en hacer algo, eh, y aún así, me va a costar, joder, Snake, eh, la tontería es muy grave, en tu caso es muy grave, vale, voy a vigilar porque es que no me fío, no vaya a ser que la lieparda me saque más vida y me tenga que ir a la mierda, joder, pero es que son 20, es muy grave esto, eh, es muy grave, ¿vale? Sobre todo hay que tener paciencia y esperarse. Cuando salga lo rojo, se dispara, no antes, porque si no, ni de coña va a dar tiempo y de paso me viene bien saber, eh, dónde me situarán el cono, porque a lo mejor me lo ponen aquí arriba, o a lo mejor no. Vamos a descubrirlo ahora. Me queda uno, tío. Vale, debe estar por aquí. Vale, está arriba. ¿Hola? Arriba me lo dejan, bien. Pues el truco en este nivel está en ir a la parte de abajo primero, porque hay uno abajo, luego a la parte central y luego arriba. 20 blancos, joder, hay un montón de blancos. La Stinger telita, eh, es que no puede ser esto. Vale, ¿estos están quietos? No, pero al menos no se mueven tan rápido, eso es bueno. Bien. Ya, cuatro menos. Eso es bueno para mí. Este me lo quito. A ese también. A este también, no. Ese no tenía ganas. Este sí. Este también. Y ese también. Qué bonito, por favor. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. A este le he dado sin que me pongan lo rojo, ¿por qué? Porque yo puedo. Porque yo siempre puedo. ¿Cómo no voy a poder? Por Dios. Vale, no le he dado, no le he dado. No pasa nada. A este sí. Voy a darle a este. Ahora que venga el otro. Madre mía, qué profesional, Snake. Está bien eso, eh. Para Metal Gear 2 y el 3 me vendrá bien todo este tipo de entrenamientos, porque esos juegos son más complicados que este. Y además de que creo que solamente me los he pasado dos veces. Este, el primero me lo pasé tres o cuatro, no sé. Pero además el primero siempre es el que más se recuerda. Entonces, no, no le he dado. Era previsible que no le iba a dar. Vale, me faltan... Vale, voy a esperar. Cuidado que viene este. Bien. Ahora el otro. Me queda uno. Ahí está. ¡Gamberro! Sí, señor. Bien. Con que me sitúe en el centro, suficiente. Porque así ya directamente estaré sobre el cono y también podré apuntar fácilmente a todos. Así que hay que recordar ese tipo de cosas. Bien, destruye todos blancos y a la meta. Catorce blancos. Muy bien, a por ellos. Bien. Eh, cuidado. No me vaciles, Snake. No me vaciles por tu bien, por tu salud. Cuidado con la columna, porque si le doy a la columna me voy a joder y me voy a arrepentir porque me sacará mucha vida. Y sobre todo si el impacto está a una distancia muy, muy pequeña. Vale, voy a esperar a que ese vaya a la izquierda. Porque no me daría tiempo ya. Ahora sí. Bueno, ahora tampoco, porque ya por tocar los cojones el juego me jode. Uf, no me ha dado el impacto bien. Estaba muy cerca y digo, bueno, voy a arriesgarme. Prefiero arriesgarme aquí que luego. Y aún así, aunque estén muy cerca de mí, parece que no, eh. Que no me hacen mucho más. Bien. Ahí arriba, ahí. Estupendo. Vale, por aquí he visto alguno, pero de momento ahí esté. A ese sí. No, a ese no. Maldito Snake. Eres un gamberro. Dale. No le doy. Claro que le doy, joder. ¿Cómo no le voy a dar, por favor? Soy solita, Snake. Yo siempre doy. Al blanco. Vamos, que quedan dos. Quedan dos. ¿Dónde deben estar? Esto en el Time Attack va a ser una locura, porque... Si no los encuentro rápido, el tiempo no me ayudará. De momento no los encuentro. Y eso ya es mala señal, joder. Eh, hola. Quedan dos. Deben estar abajo. Seguro que están abajo. Bueno, si están abajo yo no los veo tampoco. A ver, vamos a relajarnos. Esto es el modo práctica. Si tenemos que perder el tiempo, lo perdemos ahora. Pero... Vale, ahí hay uno. ¿Y el otro? Tienen que estar arriba, eh. Tienen que estar arriba. Solo que hay que verlos en el momento exacto. Bueno, ese me ha dado porque al juego le apetecía, sin más. Dale ya, por favor, Snake. No me vaciles. Ah, arriba. Bueno, bueno, bueno. Queda un nivel, un nivel. Espero... Ah, no, ya está. Vale, vale, ya está. Pensaba que quedaba un nivel. Bueno, pues hoy terminaremos, ya digo, Weapon Mode. Solo queda el Time Attack de la Stinger. 45% llevamos. Vamos a ver cómo transcurre esto. Dale a la redonda, gracias. Y a ver qué pasa. Snake, confiamos en ti. Límite, 30 segundos. Munición, 3. Blancos, 1. Vale, hay que alejarse. Aunque sea un poquito. Un poquito. No, me cago en todo. Aléjate más. Baja. Vamos. 13. 14. Bien, 14. Excelente. Empezamos bien. Hostia, qué guapada, tío. No me esperaba eso. No me lo esperaba. Vale. Aquí ya a muerte. A partir de aquí ya... Hay que dejarse de tonterías. Bien. Hay simplemente 4. Aunque ahora me quedan 3. Rápido. Que aquí hay uno. Que me acuerdo yo. Hay que recordarnos siempre. Me dejaban aquí. Bien. 22 segundos. No creo que haga Excelen otra vez. Sería la hostia. ¡Hostia, tío! Vale, vale. No vamos a motivarnos. Porque seguramente a partir de aquí ya... No consigamos a lo mejor ni el tercer puesto. Y ni de coña, eh. Porque este es una locura. Vale, voy a bajar. Porque ahí abajo hay un capullo. De los grandes, además. Y... Vamos. Desde aquí puedo darle alguno. Sí, señor. Vamos. Desde aquí, eh. Nada, voy a subir. Relax. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Solo hay que tomárselo con calma. Bueno, no con tanta calma. Vamos, joder. Le tenía que haber dado dos veces seguidas. Qué lástima. Ya doy por hecho que el Excelen no lo voy a volver a conseguir. Es imposible. Ahora mismo lo es. Bien. Vamos a por este. Sí. Sí. Le he dado. Lástima, este no llego. No pasa nada. A este sí. A este también. A este también. A ese también. A ese. No. No pasa nada. Repito. Voy a subir, voy a subir. Voy a subir ya. Y me quedo arriba. Pero para... Para todo lo que quede. Vamos. Derecha. Sí. Sí. Vale, quedan dos. Y uno está aquí. Gamberro. A ver, el otro. Aquí. No, dispara bien. Vamos. Dime. 1'32". Ni de coña Excelen, pero... El good work funciona. Tercer puesto. Pero por poco el segundo, eh. Ojito que por poco el segundo. Que tampoco lo estoy haciendo tan mal, joder. Venga. Nivel 4. Este sí que se las trae. A partir de aquí... Paciencia. En la parte central... Me sitúo... Y se acabó. Joder, Snake, tío. Bueno, ya empezamos. Es que el juego me está jodiendo ya, tío. Es que lo rojo sale cuando quiere. La cuestión es hacerme perder el tiempo. Está claro. Vamos. Voy a esperar a este capullo. Rápido, vamos. Me cago en todo. Vamos, Snake. Vamos a que salga el otro. ¿Sí? 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 Joder, qué guapo, tío. Estoy nervioso, eh. Si no comento mucho es por esa razón. Vamos, Snake. Contorrón. Bien. A ver... ¿Dónde están? Aquí. Que me den... Que me den y me duela. O sea, las prisas no son buenas. Venga, que queda uno ya. ¿Dónde estás? Aquí. Nada, un poquito de pérdida de tiempo, como no. ¿Vale? Uno veintisiete. Mejor que antes, aún así. Bueno, segunda posición. Segunda posición, joder. No está tan mal. No está nada mal. Eso es bueno. Significa que algo estoy haciendo bien. Venga, último nivel. Aquí sí. Un minuto cuarenta y ocho segundos. No me dan dos minutos. Por algo son. Por algo debe ser. Catorce blancos. Sobre todo los que tengo delante, eh. Rápido. Esto lo primero. Primero. Eres tonto, Snake. Lo sabemos todos, joder. Joder, Snake. Me cago en tu vida. Ya la de mierda. Vale. A la mierda, sí. Es que, es que, es que... Esto de perder el tiempo. Esto de que me vacile el juego y lo rojo salga cuando quiera. Eso. Uf, no sé qué ha pasado ahí. Venga, bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a tener que buscar. En la parte de arriba. Vale. Estos dos me los voy a tener que comer. Dale. Jódete. Nada. Esto es una mierda. Las cosas claras. Dale, coño. No. Está maldito. Bien. Voy a tener que retroceder. Un momento. Que me ha parecido ver a uno. Vale, aquí están. Aquí están. Joder, no me va a dar tiempo. Me cago en todo. De récord ya nada, eh. Nos olvidamos. Venga. Ya está. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Hostia ya. Bueno, ni de coña hago Excel en aquí. Mi tercer puesto. Es lo que hay, pero eh. Bueno, sí, sí. Segundo puesto, oye. No está mal. No está nada mal, joder. Yo pensaba que lo haría peor. Y como no quiero que se joda el ordenador, no voy a enrollarme más, pero hemos acabado Weapon Mode. ¿Qué significa eso? Que ya está todo, 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 amarillo, amarillo, amarillo. Haremos Advance Mode. Ya veis que tenemos Sneaky Mode y Weapon Mode amarillo. Significa que los hemos completado. Así que empezaremos Advance Mode en el siguiente episodio. Así que no me rollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.